Ayudaste mucho llevándonos a la Inés, presentándome a tu madre, a tus hermanas, haciéndonos partícipes de esa familia y casi... Bueno, eso sí. Acompañándonos a algunos lugares. Al hospital, sí, al barrio. Lugares importantes en la vida vuestra, de tu padre y tuya. Yo creo que mucha gente se preguntará o se va a preguntar qué tanto pude haber intervenido yo en esta película. Y me gustaría contar algo y es que, como en el mismo caso del libro y como se ve en esta película, en el personaje mío, yo siempre he sido bastante cobarde y muy cobarde con esta historia. Y así como cuando escribí el libro me fui para la China, le entregué a mi mamá y a mis hermanas el manuscrito y me largué lo más lejos que pude. En el caso de la película, también, primero, me demoré meses en leer el guión. Miedo a leerlo, por miedo a que no me gustara. Meses. En que Gonzalo me llamaba y me decía, ¿Qué pasa? ¿Por qué no has leído el guión? ¿Fueron dos? Fueron como dos o tres, sí. Y yo no lo abrí. Finalmente, un día me armé de valor y lo leí rápido. Me encantó. Dije, me gusta mucho. No lo volví a leer y se me olvidó. Y ya cuando tú ibas a empezar a hacer la película, también me largué. Me fui para Italia y pensaba irme después para Grecia. Tenía invitaciones y para México. Yo creo que intervine muy poquito. ¿O no? ¿O intervine mucho? No, yo creo que ayudaste mucho llevándonos a la Inés, presentándome a tu madre, a tus hermanas, haciéndonos partícipes de esa familia y casi metiéndonos en la familia. Eso yo creo que es importantísimo, acompañándonos a algunos lugares. O al hospital, sí, o al barrio. Lugares importantes en la vida vuestra, de tu padre y tuya. Y luego yo agradecía mucho esa huida y esa discreción en la medida en que lo que tenías, lo que me demostrabas, era un gran respeto por el trabajo para que yo pudiera hacer la película libremente. Luego, cuando ya volviste a Colombia y has venido bastante o con una cierta, de vez en cuando, por el rodaje, yo tenía un sentimiento doble. Por un lado me encantaba que vinieras para charlar y uno nos lo va a cenar y hablar. De irnos a una librería o a un restaurante o lo que fuera. Y por otro lado, la sensación de ridículo que uno siente cuando estás rodando una película que es tu vida. Y de repente nosotros tenemos ahí un actor que hace de ti, otro hace de tu padre, otro hace de tu hermana. Y digo, ¿cómo vería yo si yo llego a un set y veo allí a uno que pretende ser yo, otro que pretende ser mi padre, otro que pretende ser mi madre y otro mi hermana? O sea, entendí al que te huyeras. Yo también me iría al Polo Norte para no ver eso. Entonces, pero bueno, yo creo que lo hemos llevado bien ambos y lo hemos hecho con bastante... Yo me fui y creí que no iba a estar en el rodaje casi, si no la última semana. Tuve que volver porque Alexandra, mi mujer, se enfermó. Pero para mí fue una bendición. Qué pena con ella que se haya enfermado. Porque además, no sé, como que me volví mucho más amigo de usted y de Javi y de Cris y de las actrices, de mis hermanas. Y nos pudimos reunir más y fue muy bonito poderlo vivir y poderlo hacer. Claro que era muy rara esa despersonalización. Yo llegaba, cuando llegaba al set, cuando ustedes me dejaban ir, porque también hubo escenas en las que me recomendaron no ir, las más duras. Siempre llegaba y me conmovía mucho. El primer golpe era de gran conmoción. Y luego me tranquilizaba y cada vez estoy más tranquilo. Es como si esta película formara parte ya un poco de mi memoria. Como decía antes Javier, uno va transformando las memorias más lejanas de la infancia. Y yo más porque tengo la tendencia a olvidar mucho. Y ahora a veces me parece que las escenas de la película como que reemplazan mis vivencias. Por ejemplo, la escena en la que mi mamá me cubre con su cuerpo, en este caso Patricia, cubre con su cuerpo a Juanpa. Como si eso fuera más real que el leíbanje muy, muy borrosa que yo tengo de ese momento en que creíamos que venían a matarnos. Es raro porque ya el cine y la realidad están tan mezclados que no sé muy bien cuál es ya lo real, lo inventado, lo ficticio. Otra cosa muy rara era ver, por ejemplo, a Juanpa imitando mis tics, haciendo así, cosas así que yo ni sabía que hacía tanto, pero que él imitó también. Y ahora pues como Juanpa es mucho más buen mozo que el feo que yo era, también me gusta que ese pasado mío esté representado por él, me parece. Hasta agradable. Gracias.